En relación a las estadísticas de la accidentabilidad vial, tenemos comparativamente el año 2016 con el 2017, en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre, un registro del año pasado de 20.814 accidentes. En este año tenemos un registro de 19.591, lo cual hace que haya una diferencia de 1.223 accidentes menos. Con los lesionados registramos el año pasado 9.039 accidentes y en este año se registran 8.460, lo que significa una diferencia de 579 personas menos lesionadas. A los fallecidos tenemos 1.087 personas fallecidas el año pasado, en este año tenemos reportadas 1.092 personas fallecidas, con una diferencia entonces de 5 personas más fallecidas.